Para garantizar la sanitación de las aguas, el lavado de manos en centros educativos y laborales y la higienización de superficies en todo establecimiento estatal o privado, la empresa de laboratorios farmacéuticos Medilit potencia en sus líneas la producción de hipoclorito al 1%. Eso permite en Granma una venta diaria de cerca de 25.000 frascos en las farmacias comunitarias y el abastecimiento a empresas y organismos del territorio. Una tarea que realiza la entidad de conjunto con la empresa de farmacias y ópticas de Granma. Aparejado con esto, nosotros realizamos otros tipos de producciones como es el alcohol, el alcohol al 70% que también sirve para los procesos de sanitización y que se mantendrían estas producciones a escala nacional. Potenciamos la producción de jarabes y melitos en función de enfrentar esta situación, porque como se sabe es una infección respiratoria y bueno, los jarabes espectorantes, anticatarrales se pueden utilizar. Nosotros tenemos una producción cooperada con los compañeros de Medilit, donde se garantizan al momento dos jarabes, jarabes de caña santi y jarabes de romerillo, para ponerlos en nuestras instituciones de farmacia. Como parte de las acciones para preparar a la población ante el peligro del coronavirus, se han dispuesto todas las atelieres de Bayamo y Manzanillo, así como los centros de educación técnica y profesional para la confección de nasobucos. Cerca de 5.000 unidades se hacen cada día y se ayuda a la población que llegue con la tela de algodón para tener las piezas. Ejercicios prácticos en centros educativos, capacitación a propietarios de hostales y del sector privado de la gastronomía y las audiencias sanitarias en barrios y sesiones sindicales son acciones cotidianas. Las máximas autoridades en la provincia chequean sistemáticamente el cumplimiento del plan de medidas. De estas reuniones se emana también la estrategia de comunicación desde los medios masivos, proyectando en cada jornada boletines especiales, así como revistas informativas de radio y televisión. Según dijo el primer secretario del partido, se extrema la vigilancia en el aeropuerto internacional Sierra Maestra y otros puntos de entrada al territorio. El coronavirus es una de las enfermedades más extendidas en el mundo, pero en Cuba hay un gobierno preocupado, un pueblo preparado y un sistema de salud sólido con un personal de experiencia en el enfrentamiento a epidemias y pandemias, y respaldado con centros científicos de grandes soluciones. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.